Y bueno, recién ayer nos enteramos, ayer vino este chico, se presentó. La verdad que bueno, muy contenta, porque es un tema que me tenía muy preocupada, o sea, no, y a toda la comunidad, obviamente. Y bueno, por lo que vi, con muchas ganas de trabajar, muy predispuesto, así que, bueno, esperemos que podamos trabajar juntos y acompañarnos. Bueno, uno de los inconvenientes que había estaba por el lado del lugar físico, me refiero, el inmueble. Sí, sí, todavía ese lugar no está arreglado, ahora se lo estábamos preparando justo en este momento ahí con los chicos. No se va a quedar definitivo, va a ir y va a venir, pero bueno, va a estar disponible para que se lo llaman, y bueno, va a estar, va a estar a la noche, así que... Hasta que se le solucione el tema habitacional. Hasta que se le solucione el destacamento. Claro, sí, se le va a arreglar la casa de la delegación. Sí, después, bueno, se irá a hacer el tema del destacamento, pero primero la casa de la delegación que está mucho más habitable, más rápido. Bueno. Así que, bueno, él va a tener para estar y eso, pero bueno, él ya me dijo que iba a viajar. Se va a quedar por momentos y por momentos va a viajar, pero bueno. Antes de que no teníamos nada, estábamos contentos, la verdad. Obviamente, obviamente. Bien, de cambio de tema, porque está pendiente, no sé si son 2.500 metros, 3.000 metros de el mejorado por el acceso de la denominada ruta 70 o la ruta 65 a la localidad. Sí, 2.500 sería a la entrada y 3.500 más o menos estimativo a la escuela, porque siempre se habla de la llegada a la escuela. Sí, sí, que es el objetivo de esto. Bueno, ahí estamos también contentos, porque bueno, la Sociedad Fomento compró 12 camiones, más o menos aproximados, la Municipalidad del 9 de Julio también compró 5 y que ya están acá, en estos días se va a colocar, si Dios quiere, y son 500 metros más, más o menos. Y bueno, creo que va a haber vecinos que van a donar y la Intendente está haciendo gestiones para terminarlo, así que es muy buena perspectiva. Bueno, recientemente en La Plata, la doctora Gentile ha estado en el área del Ministerio de Desarrollo Agrario para terminar precisamente la obra, así que quiero esperar que por lo menos en el comienzo del 2025 esto esté concluido, ¿no? Sí, 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 esperemos, ¿no? Porque igual, voy a decirle la importancia que tiene para nosotros, los vecinos del otro día, por el tema de la fiesta, lo más importante que es el camino, ¿no? Sí. Que también aprovecho para agradecer a todos los que colaboraron, porque bueno, la verdad que desde la Municipalidad del 9 de Julio se soportaron, en la Secretaría de Obras Públicas, en Carlos Valle, en Juan Pablo Buflé, en la gente que vino ese día a desbarrar el camino, o sea, todo un conjunto de cosas para que se pueda hacer. Pero bueno, si tuviéramos la piedra, todo eso hubiera sido innecesario, ¿no? O sea, si hubiera llovido y está todo, no tendríamos ningún problema. Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer. También quiero felicitar, aprovechar este espacio para felicitar a la gente de la Sociedad Fomento, porque por cuarto año consecutivo fue un éxito. Han trabajado, la verdad que, muy bien. Y bueno, y agradecer de paso, ya que estábamos hablando con la piedra, algo que no había hecho en el primer tramo, un señor, Carlos Bubiel, Carlitos le decimos, nos prestó una casa para la gente de calidad, para que viviera ahí. Una casa que él había construido, que estaba construyendo nueva. La estrenó la gente de realidad, durante el primer tramo. Así que bueno, eso lo quería hacer público, el agradecimiento, porque bueno, esos gestos son muy poco habituales, ¿no? Así que bueno, cosas buenas y hay que destacarlas, esas cosas. Andrea, lo que estás señalando, habla de un compromiso muy alto, de alguien que quiere que las cosas se hagan y conjuntamente con ellos las pone a disposición de la comunidad. Por eso no solo es interesante resaltarlo, sino también ponen claro objetivos que se persiguen en la comunidad, cómo gravitan en la sensibilidad de una persona y de su familia, las decisiones de esta naturaleza no son personales, son el consenso de la familia, para facilitar que algo se concluya para bien de todos. Sí, sí. Bueno, este hombre no vive en Nahón, vive en Junín, es un oriundo de Nahón, tiene su mamá acá, y bueno, o sea, muestra la preocupación, o sea, que tiene el compromiso con su pueblo, ¿no? Así que bueno, ya que está, quería agradecer también a la gente del club atlético, Nahón, a Pablo Renda, que me cortaron la plaza el otro día, estoy con el ratorcito roto, justo porque no se conseguían los repuestos, justo en plena semana de la fiesta, así que bueno, la gente del club atlético también aportó, quería agradecerlo, a Graciela bien, Pasi bien también, que me ayudaron con la entrada, y pintaron, y eso, bueno, la verdad que la gente es muy comprometida, hay gente que es muy comprometida, y apoya. Sí, se observa desde afuera, esto que estás resaltando, Andrea, ese compromiso de la comunidad, para que las cosas se hagan. Bueno, y además te voy a decir algo, que, incluso con un poco de humor, la gente del CAN, está para campeonar, se están preparando para campeonar, te digo. Sí, 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 así, bueno. Lo dijo a la pasada, pero, a lo mejor, era la sorpresa. Claro, claro, y bueno, esperemos, que así sea. Entonces, mirando en futuro, bueno, vamos a ir a festejar ese lugar, así que tengamos un pato cortito. Sí, sí, no, ellos lo tienen, lo tienen bien. Bueno, así que bueno. Pero, prepárense, porque si están pensando en eso, van a tener que hacer varios cortes más, porque el campeonato es largo. Claro, claro. Sí. Así que vos, vos correlo, yo te doy letra, vos correlo por ese lado. Si el campeonato es largo, se volvió a crecer el pasto. Todavía no me llegó a otro puesto. No, 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 es un poco de humor para resaltar ese compromiso desde todo punto de vista, y conjuntamente con ello, es un mensaje muy, muy cálido, muy lindo el que estás contando de la comunidad, y el de hacer a diario de la comunidad. Bueno, una de las veces que estuvimos conversando, y como marchaban ahora, estaba el pedido de otra cámara de seguridad, que estaba próxima a instalar. ¿Se está funcionando? ¿Cómo está? Sí, 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 están las dos, una acá en la entrada, una en la entrada del pueblo, y otra acá en frente de la delegación. bien, creo que no hablamos después, pero están funcionando, sí. yo no tengo acceso, se tiene desde allá, pero está funcionando. Bueno, importante eso, y conjuntamente con ello también le da tranquilidad a la comunidad, que es un elemento más de la seguridad. ¿Ojos en alerta? ¿Tenés conocimiento si hay vecinos de Nahón que se han sumado ojos en alerta? No, no, eso, no. si bien, bueno, siempre estamos todos atentos, y si anda alguien, la gente le llama, y bueno, y vemos qué se puede hacer, pero, para averiguar algún antecedente y eso, pero bueno, no está organizado así. No, no, pero a lo mejor había gente de la localidad que se había sumado ojos en alerta, y ellos mismos se ponen en contacto con este dispositivo, precisamente, porque varios vecinos de localidades del distrito están en ojos en alerta, entonces van avisando de la niña, de Quiroga, de los que tenemos conocimiento, de Dudiniac, y de Patricios, y entonces avisan, y también todo este dispositivo de seguridad se activa, ¿no? Sí, sí, que yo sepa no, pero bueno, estamos siempre así, entre nosotros comunicándonos. Bien. Andrea, bueno, ¿qué otro tema del día a día, y qué sea la labor de la delegación, podés contarle a los oyentes de hoy, de Cadena 9? Bueno, ahora en estos momentos se están realizando, por parte de la Secretaría de Obras Públicas, unos cuantos trabajos que venían, atrasados, que lo veníamos pidiendo, pero bueno, por fin llegaron, así que se están cambiando tubos, en las calles, en las cruces rotos, se está echando tierra, se está nivelando, se va a hacer limpieza de canales, que hace también bastante tiempo que no se hacen, también se va a hacer la limpieza del vaseral, está trabajando, gracias a Dios, en este momento, hace unos días, la Secretaría de Obras Públicas, a pleno, en la localidad, y bueno, y los chicos míos, mis compañeros, también están a full, siempre, también les quería agradecer, porque bueno, para estos días de la fiesta, bueno, tengo una persona con certificado, con tareas pasivas, que es uno de los más, que trabaja en la parte de cortar pasto y eso, así que, bueno, se sintió mucho eso, pero bueno, igual los demás, uno siempre sobresige a los otros, ¿no? Claro. Pero se han portado, se han portado realmente. Y algo que tenemos pendiente, quiero decirlo, es el tema de la playa de camiones, es un tema que tenemos que solucionar de alguna forma, porque bueno, hace años que venimos a las reuniones, reuniones, y no lo podemos lograr, yo creo que este año se haga, porque bueno, los camiones están en el pueblo, quiero aclarar que no queramos que los camiones trabajen, sino que tengan su lugar, porque bueno, es muy peligroso para la gente, que estén los camiones en las esquinas, en un lado o en el otro, la verdad que siempre estamos con el corazón en la boca, porque va a ocurrir una sede, en la época de cosecha, hay camiones por todos lados, los que hay acá en el pueblo, y los que vienen, y es un tema de extrema urgencia, solucionar. Bien. Estamos en eso. ¿Y hay algún predio en consideración, en vista para...? Sí, sí, sí. El predio está, el predio está, el tema es que... Hay que acondicionarlo. ...que la empresa, el municipio, los camioneros, la delegación, nos pongamos todos de acuerdo, y lo podamos llevar a cabo. ¿Y por dónde se encuentran? ¿En los que eran los del ferrocarril? ¿En los espacios del ferrocarril? Claro, claro, sí, sí, sí. Y me imaginé, porque es un lugar ideal para todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí al costadito, donde tiene la sociedad de fomento su lugar, que tiene las pérmolas y eso, ahí al lado de los terrenos, de los galpones del ferrocarril. Sí, no, y además, el lugar está. Y un lugar cómodo para todos. Sí, sí. Y además se saca el peligro de las calles. Sí, no, no, eso es fundamental. Así que, bueno, eso es el objetivo, el principal objetivo que tengo en este momento, que, bueno, que se puede hacer, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y nos reunimos, y no, nada, pero, bueno, ya creo que es momento de, de, de solucionarlo. Bien. Esperemos que todas las partes pongamos, eh, un granito de arena, para hacerlo. Seguramente se van a encontrar puntos de equilibrio, se va a, a encontrar la, la solución, por el objetivo central, ¿no? Que es la seguridad, a la que te veníamos hablando, en este, en este momento. Sí, por supuesto. Esperemos que así sea. Bueno, no sé si quedó algún tema, para, para que nos termine de contar a la, a la comunidad. No, creería, creería que no, eh, eh, bueno, justo, era eso lo que también quería decir, de agradecer a la gente, que siempre estaba dando una mano, y, bueno, a los que no también, eh, ellos sabrán por qué, eh, pero bueno, a veces son, eh, esos gestos que hay, de ciertas personas, como que a uno, le dan ganas de seguir, porque bueno, dice, hay gente, eh, hay gente que todavía tiene empatía, con su comunidad, con su pueblo, eh, y a uno eso le da, le da ganas. Si bien ve a veces actitudes mezquinas, en otros, pero, eh, eh, esas cosas buenas, eh, tapan las otras. Tal cual. Eh, nosotros siempre usábamos una frase, que la vida está para crecer, crecer no significa cumplir años, y parte de ese crecimiento, hace el diario vivir, de lo personal y uno institucional. Sí, sí. Así que, cuando se entiende eso, la gente acompaña con mayor ligereza, por decirlo de alguna manera, sin, sin cortapisas. Andrea, queremos agradecerte el gesto, excelente fin de semana, que disfruten de este, de este día de la música, de Yo sea de paso, el día de la flor del seibo, también, día de la flor nacional del seibo, que por ahí se ven muchos, en, 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 en Naoni alrededor, y que es una flor hermosa, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí, muy linda. Muy linda. Bueno, muchas gracias. Al contrario, Andrea. Por haber llamado, y un saludo, un saludo a toda la audiencia.